Mis respetos para la comunidad morena, la comunidad afroamericana aquí en Estados Unidos, porque ellos sí que dejan a nosotros los latinos en vergüenza y les voy a decir por qué. Si tú ves, cada vez que hay una injusticia en la comunidad afroamericana, de volada salen los artistas, cantantes, actores, deportistas, etc. de esa comunidad, hablando y exigiendo justicia y un cambio. Mientras tanto, en nuestra comunidad hay un abuso, hay un maltrato, matan a alguien, aplican una ley que nos perjudica como esta ley anti-inmigrante en Florida y los supuestos representantes, los supuestos famosos de nuestra comunidad se quedan mudos, se quedan calladitos. Los desgraciados desaparecen como fantasmas. Ah, sí, pero cuando llega el momento de vender un nuevo disco o llenar un concierto o promocionar una nueva película o lo que sea, ahí sí, todos son orgullosamente latinos. Pero cuando toca pronunciarse por una causa justa y meter las manos en el fuego para que se haga justicia, para que haya un cambio, ahí sí, todos se esconden. Es una pinche vergüenza y lo digo sin pelos en la lengua. Así que por eso, mis respetos para la comunidad morena, la comunidad afroamericana. Porque ellos sí saben unirse, ellos sí saben apoyarse unos a los otros. Mientras tanto, nosotros los latinos, lamentablemente, muchos de nosotros, especialmente aquellos que tienen influencia, tienen la mentalidad de que mientras yo estoy bien, que los demás se jodan. Pero ni modo, mi gente, por eso estamos como estamos. Y que se moleste quien se tenga que molestar. Pero yo sé, tú sabes y todos sabemos que lo que acabo de decir es la mera realidad. Así que como siempre, se tenía que decir y se dijo.